Muy buenas tardes amigos, espero que se encuentren todos muy bien, espero que se la hayan pasado bien este fin de semana Pues yo ahorita vengo aquí a intentarle, día lunes, vamos a intentar la pesca, a ver que tal nos va, ya saben que últimamente no me ha ido bien Pero, ya saben, esto así es, como siempre lo he dicho, es el chiste de salir a divertirse un rato Y pues yo aquí vengo, ahorita el plan que traigo es de ojalá encontrar algunos bluefish Porque como saben ya casi ya la temporada está por terminarse, ya no tarda mucho aunque ya desaparezcan de aquí Si es que todavía andan, que yo sé que sí aún andan pero ya no tarda mucho, ya estamos en septiembre Ya una vez se pone frío y prácticamente los bluefish desaparecen La temporada de flounder ya está por terminar también este 20 de septiembre Pero lo bueno es que se acerca ya la temporada de striped bass, mi temporada favorita la verdad Así que es el plan que les digo que traigo, si en dado caso de que pueda agarrar cangrejos ahí en las piedras Se voy a tirar para el blackfish, así que ahorita nos vemos, oh déjenme les muestro que es lo que traigo Miren esto es lo que va a estar usando, ya saben siempre mayormente vara de 9 pies Ahorita ese metal lo traje nomás para atorar mi línea Y mi carretito 3500 que le acabo de cambiar esta línea, esta línea nueva de 20 libras, línea trenzada La que tenía ya estaba un poco fea y la casteabilidad ya no era buena, así que decidí cambiársela Solo que diferentes marcas, ahorita volví a probar a ver que tal sale esta marca Para empezar se ve muy delgada, no sé si se vean La que tenía era de 20 libras, pero la línea se veía un poquito más gruesa Así que pues es lo que voy a estar usando, le digo vara de 9 pies Carrera de 3500 con línea trenzada de 20 libras Y miren lo que me ordené yo también Me ordené unos bucktails En Amazon Estos se ven de buena calidad, un poquito caritos Pero miren los anzuelos Súper gruesos y la punta se ve súper filosa Ahí se los dejo en la descripción Siempre les voy a dejar ya Todo lo que uso yo, mis salidas de pesca Por si a veces sé que algunos me preguntan Que es lo que uso Se los voy a dejar en la descripción Ahí por si gustan Si quieren comprarlo o simplemente mirarlo Ahí se los dejo Así que déjenme llegar y ya saben prepararme como siempre Y pues a darle a la pesca A ver que tal los va Ahorita nos vemos, miren Harto pájaro que anda aquí ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Son carnitos no? Sí, apenas Sí, siempre casi después del trabajo me vengo a Salgo a pescar pues Sí, es lo que siempre dice en su video Amigos, pues ahí está otro Otro amigo pescador que encontramos aquí Ya saben, siempre les he dicho Si yo los encuentro Ustedes me saludan Con gusto también los saludo Así que hay un saludo para él Y pues nosotros Vamos a seguir pescando No he pescado mucho desde que llegué Como vieron ahí tiré unos dos tiros Este del y dick de dos onzas Para ver si andan los bluefish Ahorita no No se ha visto nada de No se ha visto nada de De acción Pero Vamos a intentarle Ahorita es marea baja Me está gustando la línea esta Que tiene buena casteabilidad De que tal vez de que es muy delgada También de que ahora sí que El metalcito que estoy usando Es pesado Es de dos onzas No se como 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 sería la casteabilidad Con un señuelo O algo de una onza O menos Pero para esto Son para mayormente Para castear Señuelos pequeños Miren Esas olas Miren Últimamente Después de esa lluvia Que Que estuvo Esa semana pasada Las olas Este Uy Tener cuidado Aquí Porque Esto Esta vez Esto ahorita Mayormente En estos tiempos Si Si es peligroso Las olas Son muy Como les diría Son muy imprecisas Impredecibles Dijéramos O dijera pues Ya que nomás De repente Miren aquí Ya anda la carnada Yo creo Si ahí andan Yo creo Ahí andan Los blues O los Stripers Un boctel Y a ver Si andan Ahí Pero ahí Mire que Brincó carnada No sé si Lograron ver Y algo Los atacó Esta le voy a tirar Un tiro Ahí El Este El metal Y a ver Si Si son los blues Lo tienen que Atacar Me emocioné Porque ya tiene rato Que no Que no atrapo Nada Bueno pues Que ya no atrapo Bluefish O algo bueno Voy a hacer unos Unos cuantos tiros Con esto Con este metalcito Aquí a ver A ver si algo Mire ya están Comenzando a llegar Los pájaros Puede que sean Los bluefish O sea lo que sea Hoy Hoy quiero divertirme Con algo Mire Ahí ya me dieron Baje Los bluefish Pequeñitos Andan bastante La La manadita De De carnada Que pasó Ese rato Es La anda Correteando Unos Unos Bluefish Pequeñitos Pero Más o menos Ya mire Donde lo mordieron Esta le voy a tirar Un metal Ahí A ver Si Si lo agarran Mira Ahí va La carnada No sé Si vean Que va Brincando La andan Correteando Unos Blues Pequeñitos Ahorita le voy a poner Un hipoxy Pequeñito Y a ver Si Pique Alguno Que si no Nomás Me van a estar Robando Poner Este Hipoxy De una Onza Y media Pequeñito Más o menos Más o menos Tamaño De la carnada Que andan Correteando Y a ver Si Le hacen Casa Ahí está El primero Amigos Digo que son Pequeñitos Se me chispó Pero ahí está Miren El hipoxy Dando Dando Resultados Ya mire Que brincaron Allá A lo lejos Vamos a ver Si ya Si ya Llegaron Justo cuando Las olas Están poniendo Más agresivas Bueno amigos Pues Acabo de hacer Mis últimos tiros Aquí con este Espinino Pero yo creo Que ya me voy a mover De aquí Porque Las olas Cada vez Están más Están más Impredecibles De repente Llegan Grandes Y de repente Están tranquilas No me quiero Arriesgar aquí Que me voy a tirar Una Ya estoy solo Hasta aquí La verdad Que no vale La pena Así que Mirme un poquito Más atrás Donde esté Más tranquilo Y de ahí Le vamos a intentar A ver ahorita A ver si cambio Para pescar Flander O sigo pescando A ver si Si los Fluffins Se hacen Presentes Antes de que Acabe de Escurecer Porque ya está Comenzando Escurecer Cada vez Está más Está más Impredecible Y no me quiero Arriesgar Como les digo Así que Vamos a Cambiar un poquito De los años A ver que pasa Ahí está Algo amigos Creo que es un Flounder Pequeñito No es un Blue pequeño O una Mantarraya La verdad Que ni sé Que es Pero es algo Es un Blue Miren Al parecer Ahí están Los Blues Miren Yo buscándolos Hasta allá Y miren Donde los Vine a encontrar Déjalo No pues Al parecer Si me lo va A dejar Destrozado Yo que puro Pequeñito Andaba Ahí Vamos a Liberarlo Estaba Intentando Porque aquí Justo Aquí Donde estoy En estas Pieras Mire Que brincó Algo Por eso Cambié Al Al Bucktail Por si Era Stribas O Wigfish Tal vez Yo pensé Que era Un Flounder Porque Ahorita Castee Más 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 Sí Que era Un Bluffish Voy a castear Lejos Otra vez Y a ver Si Si lo agarra Otro Es porque Ahí es Donde Están Bueno Amigos Pues aquí Vamos Ya De regreso Al Al carro Como pueden Ver Ya está Super Oscuro Y Me toca Caminar Solito Esto Esta es la parte que a veces no me gusta De quedarme a pescar Tarde, oscuro Ya que como saben siempre ando solo Y la caminada es larga Bueno amigos pues Vengo, bueno acabo de llegar a la casa Son ya las 9 de la noche Ya no las pude grabar bien ahí Pues ahí como vieron ahí le intenté hasta Hasta lo último No me fue tan bien como esperaba Como tenía planeado, como les dije al principio Quería agarrar bluefish Y pues nada No los encontré, bueno de hecho Si los encontré pero andaban Ahora si que moviéndose mucho Y eran puro pequeñito No estuvieron constantes Como normalmente están Pero logramos una o dos Capturas me parece pero solo pude Sacar uno, como vieron ahí eran Pequeñitos y la mayoría eran así Les digo andaban correteando La carnada Andaban correteando pescaditos pequeñitos De ahí estuve intentándole Por este Por los stripes Quería agarrar uno Pero pues no tuve suerte Más que Tuve más Digamos más mala suerte Que perdí varios arreglos Ahí perdí como Cuatro jigs Este Este Como tres Tres bottles Y como dos jigs Perdí Y pues ahí Testean la La línea Ese que estuve usando Es esta marca Déjenme les muestro Ese que estuve usando Es esta marca Déjenme les muestro Que la puse Es esta marca La que le puse Power Pro Como ven es De 20 libras Como les digo Es de 20 libras Y pues La verdad que No me gustó Que es muy Este Muy delgada Se rompe Muy fácil Ahí a los chicks Que se me atoraron Les di unos cuantos Jalones Y de una se reventó Tiene buena Castiabilidad Es como Por lo mismo De que es delgada La línea Este Pero yo creo Es más como Para pescar Señuelos Pequeños O que no sean Muy pesados Y en áreas Donde no haya mucha piedra Ahora si Que desde las rocas Es como más Para pescar de orilla O en bote Que en si En general Ese tipo de línea Debería de ser Para Ahora si Que Para chicks No muy pesados O para pescar Pues ya sea Peces pequeños Ya sea Para peces grandes No le serviría Ese Yo solo la llevé Para Quería probarle A esa línea Porque la otra Que tenía Esa misma De esa misma Este Fuerza Que es de 20 libras La verdad que Si tiene fuerza La he usado Bastante tiempo Y Y estoy agarrando Buenos stripes Buenos Bluefish Y No me fallaba Nunca se me reventó Pero pues Cambié Ahorita Quise probar Algo diferente Y Este Pues nada Ya Ya le quité La otra Ahora toca Hasta que se acabe Y para volver A cambiar De De una mejor línea Así que Pues nada amigos Nos vemos en la próxima Video cortito Esperemos Este Salga cortito Porque luego Este Ahora si que no No hay muchas capturas Pero les dejo la aventura Ya saben que Pues siempre les he dicho Que salimos Para divertirnos Caigan o no Caigan peces Siempre es lo importante De salir a divertirse Así que pues No olviden darle like Al video Ya saben Y suscriban Si son nuevos Por aquí Así que Nos vemos En un próximo video De pesca amigos Saludos Saludos